Bueno, no soy de Parcona, pero vengo seguido y la verdad que no apuran los trabajos. Lamentable, a pocos metros de las oficinas de la Municipalidad Distrital de Parcona, el equipo de prensa de Ecotelevisión observó una gran cantidad de forados que generan diariamente una gran incomodidad entre los conductores y ciudadanos de a pie, quienes se trasladan por dicho sector. Hay un montón de forados, pues no, y esto imaginamos que tanto para los criatones como para los transportistas deben ser sumamente incómodos estar cruzando el pavimento en las condiciones. Eso es corrupción, mira, la capa que tiene. Eso es corrupción, o sea, el alcalde que lo había hecho inicialmente ha robado. Según los transeúntes indican que este tipo de situaciones se pueden apreciar en diversas calles del distrito, donde en muchas ocasiones el tránsito se vuelve crítico e incómodo, donde también debemos señalar que atravesar una gran cantidad de forados termina dañando las diversas unidades de transporte. ¿Usted qué opina con respecto a esta situación de las pistas? Hay simultáneos forados en varias partes a pocos metros de las oficinas de la Municipalidad Distrital de Parcona. ¿Qué piensa usted como ciudadano, como peatón que se traslada por esas calles? Todo sitio está así, pero lo único que yo puedo opinar es que todo sitio está así valorado. Han pasado ya cuatro meses de gestión y el alcalde debería estar haciendo obras, ¿no? Ahora, estas pistas están a pocos metros en la oficina municipal. Es lo que nos llama bastante la atención que hayan justamente más de cuatro forados en las mismas condiciones. Y esto, pues, genera un mal aspecto al distrito. Sobre todo, pues, porque, por ejemplo, algunas personas que van con sus carritos, de haber hecho las compras, se atoran sus compras entre estos forados que no han sido refaccionados como deberían. Por tanto, y escuchando el pedido de la comuna parconense, exhortamos al alcalde Lenin Cruces colocar en su agenda ejecutar obras de pistas en los lugares más críticos del distrito, donde se pueden observar las vías sumamente deterioradas, a fin de devolverle tranquilidad a los ciudadanos. Darle una solución, ¿no? Eso es lo que pensamos, cuestionamos, que quizás el alcalde Lenin Cruces no estaría todavía poniendo en agenda lo urgente que necesita Parcona. Usted que vive aquí, ¿qué podría decir que es urgente ser atendido? Excepcional, ¿las pistas? Las pistas. Ah, pistas. Sectores, por ejemplo, en donde usted haya visto, ¿qué calles están críticas para el transporte? ¿Cuántas críticas para hacer a toda la avenida que hay de quedar a fresicos pisados? ¿Qué? ¿Qué? Entonces es momento, ¿no?, de que las autoridades tomen cartas en el asunto y trabajen para solucionar estos problemas. Claro, eso es bien. Gracias. Gracias.